Hola amigos, bienvenidos a Toma Acción. Hoy estamos visitando la ciudad de Salzburg en Austria y estamos a punto de entrar a la casa de nacimiento del compositor Wolfgang Amadeus Monser. Aquí atrás también la casa amarilla es donde nació una casa muy modesta de tres cuartos donde él se crió y vamos a entrar a conocer ahora en la actualidad su museo visitado por miles de personas de todas partes del mundo. Así que acompáñame, vamos a ver. Wolfgang Amadeus Monser nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. La residencia de tres cuartos donde nació es en la actualidad un museo visitado por miles de turistas cada año. Su padre era el compositor de la corte y director de orquesta Leopoldo Monser. Leopoldo comenzó a instruir en música a sus dos hijos, María Ana y Wolfgang Amadeus, a la temprana edad de 10 y 5 años, quienes aprendieron violín, piano y composición. A la corta edad de 6 años, Wolfgang ya tocaba sus propias composiciones. La familia pronto comenzó a viajar dando conciertos a los nobles, quienes se quedaban asombradísimos de ver el gran talento del pequeño Wolfgang. Esto le convirtió rápidamente en una superestrella de su época. Una de sus más notorias anécdotas dice que Mozart escuchó una muy compleja composición musical de Gregorio Allegri y luego escribió la partitura de memoria sin ningún error. En 1782 contrae matrimonio con Constance Weaver, con quien tuvo seis hijos, de los cuales sólo dos sobrevivieron la niñez. El 5 de diciembre de 1791, a la temprana edad de 35 años, Mozart muere. La causa de su muerte fue muy controversial, ya que pocas semanas atrás le dijera a su esposa que temía ser envenenado. Al fallecer, los rumores comenzaron a apuntar hacia su competidor, Antonio Salieri. Otros pensaban que pudiese haber sido debido a problemas del corazón o a la brutal medicina que en esos tiempos se practicaba. Mozart fue tal vez la primera superestrella en un sentido moderno. Le pagaban por concierto por lo menos mil golden, moneda austríaca de esa época. Y para que tengan una idea, él le pagaba a la señora que cuidaba de los quehaceres de la casa un golden al mes. Al pesar de sus grandes ganancias, frecuentemente se encontraba en dificultades financieras debido a su excesivo estilo de vida. Su bellísima y armoniosa música lo convirtió en uno de los más grandes compositores del mundo. Y como tal, vivirá por siempre entre nosotros. Ok amigos, hemos pasado una visita fabulosa en la casa donde nació. Nos vamos a dar una vuelta, tomar un rico café vienes y nos hablamos luego. Chao.